muy buenas amigos que tal como estáis bienvenidos un día más a este vuestro canal mi nombre es alejandro pérez y ser todos muy bienvenidos hoy para empezar la mañana de lunes os vamos a os voy a presentar las novedades y los avances sobre la gigafactoría de berlín porque ha habido varias noticias interesantes durante los últimos días y de paso os voy a enseñar cómo está el proceso constructivo de la fábrica con las imágenes aéreas tomadas por dron a más en 4k muy buena calidad por la gente de gf for tesla en alemania que me han dado permiso y derechos para poder utilizar estas imágenes tenéis el enlace abajo para poder ver más detalles sobre este canal que publican regularmente las actualizaciones de la gigafactoría de berlín lo primero que nos llama la atención de la gigafactoría de berlín es cómo está avanzando su proceso constructivo sabemos que han tenido bastantes problemas y bastantes retrasos debido a permisos debido a tala de árboles cercanos permisos debido a fianza depositada o no por parte de tesla con suficiente prontitud para el proceso constructivo y también pelea con los sindicatos principalmente que en alemania son muy potentes y que le están haciendo la vida un poco imposible a tesla a la hora de querer tener al día la obra estas imágenes que estáis viendo aéreas fueron grabadas el día 12 de febrero así que hace muy poquitos días son las últimas imágenes disponibles tomadas en este canal de la gigafactoría de berlín donde vemos prácticamente todas las estructuras principales ya levantadas y aproximadamente el 70 y el 80 por ciento de la gigafactoría tanto los paneles laterales como los techados completados la noticia que os quería comentar que ha surgido estos días tiene que ver también con la gigafactoría de berlín y como en la energía factoría de berlín ha recibido la autorización preliminar por parte de las autoridades autoridades locales para seguir instalando maquinaria y equipamiento según la agencia estatal de medio ambiente tesla habría recibido la autorización para que sigan instalando maquinaria dentro de las instalaciones que maquinaria pues aunque la parte constructiva no está terminada y todavía hay edificios en los cuales se están colocando paneles laterales ventanas luminarias etcétera etcétera parece que el proceso como tal de la construcción va relativamente rápido entonces lo que es el equipamiento que han autorizado a tesla durante estos últimos días a instalar tiene que ver con el túnel de pintura las giga press que ya están dentro y también las presas de los cuerpos de los chasis que ya sabéis que son las prensas más grandes que desarrolla tesla por lo tanto esas dos tres partes ya están finalizadas y tesla en principio ya está instalando esa maquinaria a falta de que se acabe de terminar el edificio con respecto a la aprobación de cuándo va a estar disponible esta fábrica acabada hay bastantes rumores y apuntan a que no va a poder cumplir las fechas de inicio de producción para julio de 2021 pero sabemos que tesla en estas cosas suele apretar bastante pero una de las cosas que seguro que falta y de la cual también se ha hecho eco bloomberg en los últimos días es de la factoría o el edificio de baterías edificio de baterías que va a ir anexo que no es uno de los edificios que estáis viendo aquí y que está recibiendo la aprobación durante las últimas semanas para iniciar su proceso constructivo y la noticia de la que se ha hecho eco bloomberg tiene que ver con que tesla está consiguiendo atraer alrededor de esta giga factoría y sobre todo la giga factoría o la factoría de baterías un polo tecnológico muy importante está animando a otras compañías productoras de baterías a instalarse cerca de ellos a compartir instalaciones a compartir tecnología y está permitiendo a muchos otros fabricantes utilizar parte de los terrenos de tesla para que ese entorno se convierta en un hub muy importante para europa para el desarrollo de baterías de vehículos eléctricos ya sabéis una de las cosas que más necesitamos y que más falta nos hace con respecto a las fechas de lanzamiento del primer vehículo que se va a comercializar sabéis que va a ser el tesla model 3 y prácticamente a la vez el tesla model y en europa aunque en el configurador las fechas se han adelantado a marzo abril del año 2021 sabemos que esas fechas sólo van a ser cumplidas porque los vehículos van a ser importados y de hecho como ya os comenté hace un par de días hay modelos que ya han llegado a puerto en europa y que están pendientes de ser entregados a sus clientes así que ya tenemos la primera remesa de tesla model y que ha venido importados desde china no fabricados en la gigafactoría de berlín y por lo tanto para esos modelos todavía habrá que esperar muy posiblemente septiembre o quizás octubre del año 2021 así que amigos estas son las novedades la gigafactoría de berlín sigue a buen paso es una de las grandes esperanzas para que los precios bajen bastante dentro de los vehículos tesla y que podamos incluso ver la producción del tesla model 2 en europa pero como sabéis y como veis todavía falta tiempo para que la construcción termine por muchos recursos que te la está poniendo encima de la mesa muy posiblemente en las próximas semanas hay anunciada una nueva visita de los más a la gigafactoría de berlín que como veis está todavía completamente nevada en los alrededores aunque eso no debería suponer un problema ya que ahora prácticamente todos los trabajos están realizando son de instalaciones de paneles y cerramientos alrededor de la gigafactoría como ventanales partes de techo etcétera etcétera como veis esta gigafactoría además y un modelo bastante distinto a la gigafactoría de china habrá que comparar luego las medidas exactas pero por la impresión que me da es que esta gigafactoría de berlín es muchísimo más grande en una única superficie mejor dicho en un único edificio y sin embargo en china lo que han estado haciendo ha sido construir una línea principal para tras la model 3 luego un edificio aledaño para tras la model y y ahora están terminando para antes la model 2 la construcción de un nuevo edificio sin embargo en berlín parece que es todo un bloque y que por lo tanto es bastante distinto a la hora de construir la gigafactoría las dimensiones de éstas son impresionantes y sin duda con este pleno rendimiento a finales de 2021 veremos un volumen de vehículos comercializados y un abaratamiento de costes que sin duda hará las delicias de muchos interesados en comprarse un tesla así que nada amigos os dejo algunas imágenes más aéreas y nos vemos en el próximo vídeo este primer vídeo os quería traer estas dos noticias de bloomberg y de los procesos constructivos de la gigafactoría de berlín y nos vemos en el próximo vídeo que tengáis un feliz día chao chao y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!